Con varias necesidades cuenta la comunidad educativa de la institución Antonio Ricaurte, entre ellas las condiciones de la planta física no les permite recibir clases de manera digna, así lo confirman las representantes de los estudiantes. Primero tenemos la seguridad, ya que el colegio es muy amplio, no han podido cerrar la parte de este lado de la institución, entonces tenemos la problemática de que llegan personas ajenas a la institución y llegan a hacer desórdenes o a interrumpir las clases. También tenemos la problemática de los baños, ya que no sé si es por las tuberías o los baños que son muy antiguos, que se mantienen muy sucios, tenemos problemas con el agua que a la hora de vaciarlos no bajan, entonces esa sería otra de las problemáticas. Los techos de la institución están gravemente dañados, ya que cuando llueve se presenta que nos cae agua, prácticamente nos baña el aguacero, no estamos seguros en las aulas de clase porque los techos están rotos. La parte del suelo del colegio también está como mala porque se taquean pues como los alcantarillados que hay en la institución y se inundan los salones o la parte más transitoria de los estudiantes. Además, las condiciones para recibir los alimentos en el restaurante escolar tampoco son las mejores. Nuestro restaurante es muy pequeño, entonces como les diría, no cabe el suficiente personal que hay aquí en la institución, quedan muy apretados en el restaurante porque es muy estrecho. Tenemos que a veces hacerlo por curso y como tenemos varias jornadas, nos da muy difícil que todos los estudiantes vayan al restaurante porque saben que está muy pequeño, muy estrecho. Esperan cuanto antes el apoyo de los entes competentes para superar estos obstáculos en su vida estudiantil.